Hola, ¿qué tal? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. La madre naturaleza nos regala un día extremadamente bello, cielos mayormente despejados, temperaturas que alcanzarán el rango de los 80, así que si ustedes se dirigen para la playa, usen un buen bloqueador solar ya que el índice UV estará de 9, usen ropa de colores claros, tela ligera, hidrátense muy bien y tengan mucha precaución con las personas de la tercera edad, sus niños, sus mascotas y sus planticas. Por ahora, 80 grados para el área de Conérico con mínimas de 64, 84 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 64, 82 para Nueva York con mínimas de 66. La humedad relativa se estará sintiendo en un 42%, vientos que ingresan desde el este dirección este de 9 millas por hora, muy suaves y variables. Mientras que para la noche, bueno, veremos nuestro atardecer a las 8 y 27 con una humedad relativa en un 63%, vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el sur, dirección sur oeste de 9 millas por hora. Recuerden que la salida de la luna será a las 5 y 31 pm, con su puesta a las 2 y 11 am, así que disfruten este bello domingo y recuerden seguirnos en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo del Canal América.